¿Sabías que en Ryuken, una pequeña ciudad al sur de Noruega, con menos de 4.000 habitantes, no sale el sol por 6 meses? Esto ocurre en el invierno y se debe al hecho de que la ciudad está rodeada de montañas. Sin embargo, un artista llamado Martin Andersen ha logrado instalar una serie de espejos gigantes al tope de las montañas y estos espejos lo que hacen es captar los rayos del sol y los reflejan hacia un área de 600 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Aunque no es mucho, la gente aprovecha ahora para salir a tomar el sol un rato en la ciudad sin necesidad de tener que subir a la cima de la montaña. E inclusive esto ha empezado a atraer turistas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Sobrevivirían 6 meses sin ver el sol? Dejen su respuesta en los comentarios y si les gustó el video, denle me gusta.